La diferencia entre el scanning y el skimming es que en el scanning buscamos detalles o hechos específicos. Es muy apropiado cuando se decide si leer con detenimiento. En cambio, en el skimming solo queremos conseguir información o idea general del texto. No queremos leer a fondo el texto. Context Plus, que son las llamadas claves tipográficas. Se utiliza para buscar información específica también en un texto o un párrafo en inglés. Estas claves tipográficas pueden ser identificadas fácilmente ya que suele ir entre comillas, subrayadas, negritas, cursivas, mayúsculas. O pueden ser palabras que se repiten o palabras que llevan signos de puntuación seguidas. Entre los aspectos que se deben tomar en cuenta para aplicar la técnica es estar familiarizado con este texto que van a leer, conocer el significado de las otras palabras que se puedan encontrar en el mismo texto y tener conocimiento de la estructura gramatical de las oraciones en las cuales se puede ubicar esta palabra. Saber si es un verbo, si es un adjetivo o si se puede encontrar como verbo o adjetivo. Idea Reading. Esta técnica consiste en hacer una lectura rápida y asociación de ideas a fin de localizar oraciones claves que permitan la comprensión del texto. Se utiliza simplemente para obtener la idea principal del material. Esto involucra el proceso de tres pasos psicológicos de la lectura que es la sensación, la percepción y la comprensión. La sensación y la percepción ocurren casi simultáneamente, por lo que la Idea Reading o Idea Reading significa tomar decisiones rápidas sobre el significado de las claves en la selección. Hacemos una lectura rápida sobre distintos temas o sobre distintas ideas que se puedan encontrar en los de diferentes párrafos y nosotros mentalmente llegamos a la conclusión de lo que nos quiere decir o de lo que trata el texto. Exploratory Reading. Lectura exploratoria. Esta técnica hace referencia, obviamente, a la asociación de ideas con los conocimientos previos sobre el tópico. Otra técnica de lectura en la que tenemos que tener conocimiento previo. Su objetivo es tener una imagen bastante precisa de una presentación de un conjunto de ideas, como se presentan. Asigna más tiempo para la lectura. Ejemplo, artículos largos en revistas, cuentos, textos descriptivos. Tenemos, entonces, técnicas de lectura rápida para cuando no tenemos idea de qué trata el texto y otras técnicas de lectura rápida en las que sí necesitamos tener algún conocimiento de lo que vamos a leer. Dependiendo del objetivo con el que queramos sacar las ideas del texto, utilizaremos la técnica apropiada. Ya tengamos idea o conocimiento del texto o no. Muy importante escoger la técnica apropiada para poder hacer de manera eficaz lo que se llama lectura rápida.